Otra vez para ir sumando algo más, porque siempre algo que hacer hay e ir juntando para alguna obra que uno pueda hacer despacito porque la situación hoy en día no está como para decir bueno, mañana empiezo algo y lo sigo. No, tenemos primero que juntar a ver lo que vamos a hacer. La idea principal es juntar fondos a partir de este beneficio para después ver con cuánto se encuentran y qué obra podrán poner en marcha. Eso es lo que uno está haciendo ahora, en este momento. Es muy distinto a cómo era antes, la situación no es tan muy fácil para hacer cosas. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente de encargar las porciones? Y bueno, si quieren contar un poco en qué consiste el menú. Tienen tiempo hasta el sábado. ¿Hasta el sábado, mediodía? Sí, sábado, mediodía. Es el chucrú con costillitas de cerdo, que hay mucha gente que le gusta, a otro no. No, viste, la juventud no es tanto, viste, es medio, es más la hamburguesa. Claro, es más clásico. Sí, es más clásico y es la peor comida que hay, viste, más, la más, la más que hace mal, vamos a decir, porque es una cosa, y bueno, pero en gusto, dice, no hay nada escrito, viste, como dice el refrán. ¿Ya estuvieron vendiendo varias porciones? Sí, 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 dentro de todo está bastante bien, viste, estamos bastante bien vendiendo dentro de todo. Bueno, y respecto también a lo que tiene que ver con la institución, cuentan con un cuerpo de baile activo, al cual todavía se puede sumar gente, si así lo quieren, ¿no es cierto? Sí, sí, están las puertas abiertas para todo aquello que tengan ganas de bailar y divertirse, como dicen nuestros chicos, y bueno, participar, el que quiere actúa y el que no va solamente a aprender a bailar suizo. Así que estamos trabajando los días miércoles, únicamente a las 19 y 30 horas, en la sede social. Ya que tenemos comedor nuevo, aprovechamos el salón para disfrutarlo y poder bailar en él. Así que contamos con el que quiera ir, que se acerque a la institución, es gratuito, no solo nos cobramos por la enseñanza, así que es sumamente gratuito que se quiera sumar y tenga ganas de bailar, que aproveche y vaya. Es una excelente propuesta. Sí. ¿Se estuvieron presentando en diferentes lugares durante el año? ¿El cuerpo de baile actúa en diferentes fiestas y ocasiones? Sí, tuvimos diferentes espectáculos hace muy poquito, una semana atrás, fuimos a bailar a la ciudad de Santo Tomé, a la fiesta de las colectividades que nos convoca año a año, porque les gusta nuestra actuación. Y siempre traemos muchos aplausos y muchas felicitaciones. Así que los chicos con gusto van a bailar y se hacen sentir y notar arriba del escenario. Esta vez se lucieron mucho. Fue muy lindo verlos bailar con tanta alegría arriba del escenario y los aplausos que se llevaron. Así que día a día ellos van ganando muchos logros, así que también es bueno y es importante para la institución. ¿Quiénes son los que se animan más a ir a bailar? ¿Los más grandes o los más chiquititos? Y tenemos una variedad muy grande. Tenemos desde 21 años hasta 3, o sea que son muchas las ramas de las edades. Y el grupo se amalgamó muy bien y están muy compañeros, así que están muy bien unidos y bailan todos por igual. Así que no hay límite de edad para nadie. ¿Aproximadamente con cuántos bailarines cuentan hoy en día? Hoy en día contamos con 8 parejas, que es un grupo numeroso. Así que bien, son 16 bailarines. Así es, sobre todo porque a veces se complica armar parejas porque van más mujeres o más hombres y por ahí cuesta que sea equitativo. Solo contamos con 3 varones, que ellos dicen que son muy, son los únicos que se animaron a bailar. Así que, pero ellos están orgullosos y los llevan en la sangre, así que nosotros también orgullosos de ellos porque no nos abandonaron. Por diferentes cuestiones, algunos chicos dejaron porque se fueron de la localidad o prefirieron seguir otra actividad. Pero bueno, se siguen sumando. Eso es bueno. Porque van y vienen, son como las golondrinas, van cambiando de estación. Bueno, entonces quien quiera sumarse todavía está a tiempo y durante el año puede ir a aprender esta danza. Sí, sí, puede ir a aprender esta danza que es muy linda y bueno, representa a nuestros abuelos dentro de antes pasada. Bueno, entonces para finalizar volvemos a invitar a la gente. ¿Cuándo, dónde o a quién pueden ir a encargar las porciones, inclusive hasta el sábado? Eh, como es, los teléfonos ya están, que es el mío, el de ella, el de Paco, el conocido Paco, el prosecretario que es él. Y, como es, y... Los chicos del cuerpo del también están. Ah, sí, cierto, sí, los chicos del cuerpo del también. A cualquier miembro de la institución. A cualquiera, viste, que conozcan algo así, hablen, llamen, viste, no, ni un problema. Y retirar es allá en la institución en San Carlos Sur, este, en la sede de la Asociación Suiza. El domingo al mediodía. Al mediodía, así. La parte del mediodía, o antes ya, va, tipo once y media a una, y es una cosa como eso. También pueden ir a comerlo ahí porque vamos a preparar el comedor que quiera disfrutar del chucru ahí, va, se sienta, come, y pasa un domingo diferente también. No lo come en casa, lo come en la institución. Así no, no ensucia los platos en la casa. Así que también eso es importante. Un adiós para las mujeres. Si querés, te repito los precios. Dale. La porción completa con costillita de cerdo es en 160. La porción del chucrut solo son 100 pesos. O el kilo, que lo pueden guardar en el friso, no hay ningún problema, o en la heladera, en 200 pesos el kilo. Así que, bueno, tenemos esas tres opciones. Y el que quiere y le guste, si no quiere comerla enseguida el domingo, puede ir a comer la porción y guardarla. Lo puede hacer también. La porción completa con costillita de cerdo. 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 La porción completa con costillita de cerdo.